LARGARON LA DÉCIMA CARRIRA Trata de hacer la delantera por dentro el 1 Ano, dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 4 Jaito campeón, al pescuezo por fuera el 9 Sol de Palermo, a un cuerpo el 2 Mr. Lawyer, a medio cuerpo el 5 Queen Kiss, a la cabeza el 7 Te quiero guapo, a dos cuerpos y cuarto Corre el 8, Caribeño A tres cuartos cuerpos lo hace el número 6 Prince Leopard en los últimos 650 Por fuera el 9, Sol de Palermo Adentro el 1, Ano Los de la décima, ya están en la recta final El 9, Sol de Palermo Un cuerpo y medio Lo sigue adentro el 1, Ano Tercera ubicación por fuera para el 7 Te quiero guapo, cuarto en el medio Corre el 5, Queen Kiss Por fuera el 4, Jaito campeón Desde el fondo el 8, Caribeño En los últimos 300 metros El 9, Sol de Palermo Tres cuerpos de ventaja Lo sigue el 7, te quiero guapo Por fuera corre el 8 Caribeño en los últimos 70 metros Siempre el 9, Sol de Palermo Medio cuerpo de ventaja Carga abierto el 8, Caribeño Que alcanza y pasa en el final Y cruzaron el disco Awww El 9, Sol de Palermo El 9, Sol de Palermo Gracias.